Y debe ser terrible si es que abro el sobre y el resultado es negativo. Por eso pregunto qué es lo que siento. Ojalá que no sea, pues, que sea toda mentira, ¿no? Porque en realidad nosotros queremos a los tres, no solamente a uno. A las tres. Les vuelvo a repetir, la quien sembró la duda de la señora. Vamos a ver este video. Dame un minuto, por favor, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Papá y mamá son lo que saben. ¿Sí ven, no? Ahí está. ¿Ven que uno trata de continuar, que uno les pide, por favor? Sí. Pero siguen hablando. Vamos a ver el video. Mi hija hermosa. Eres la más cariñosa. La que viera la casa siempre. Y me abrazo. Abrazos. Eres mi hija. Te quiero mucho. Tres sobres, tres resultados de tres exámenes de ADN. Creo yo, y seguro ustedes piensan lo mismo, que no hay amor más grande que el que puede sentir un papá por sus hijos, ¿no? Es un amor que dura para siempre. Yo creo que ese es el verdadero amor. El amor que dura toda la vida. Y vas a querer a tus hijos, hagan lo que hagan. Así es. Siempre los vas a amar. Siempre vas a estar con ellos. Entonces no logro imaginarme qué debe sentir un padre cuando duda de la paternidad. Y por otro lado, lo que queremos con estas imágenes es que ustedes vean que Juan sí quiere a sus hijas. Y debe ser muy difícil si es que al abrir este sobre el resultado es negativo. Yo, de verdad, espero que esto no pase el día de hoy. Porque sería muy doloroso para Juan. Y también creo que el día de hoy, si las tres hijas resultan ser hijas de él, yo espero que hoy suceda el cambio. Que hoy algo pase. Porque también sé que no está siendo el mejor papá el que podría ser. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes, Juan. Sí, lo sabes. Entonces, el día de hoy va a pasar algo. Tú te vas a ir con la verdad. Porque tú has venido por una verdad. Pero tienes dos caminos. Si el resultado es negativo, vamos a ver qué es lo que hacemos. Pero si es positivo, tú puedes cambiar el día de hoy. Y darle a tus hijas el papá que realmente merecen. ¿Está bien? Pero más cariño, más cariño que lo tiene. Hablamos de los dos. Hablamos de la pensión y del amor. El amor siempre va a ser lo más importante. Así es. Ahora sí voy a leer el resultado de este examen de ADN. Y les pido, por favor, a los paramédicos, a ambos, que estén atentos. Igual a Tyson, el señor de seguridad. Ninguna agresión, por favor. Ningún insulto. Y tratemos este final con respeto. Porque hablamos de una niña. Una niña de seis años que no tiene la culpa de nada en esta historia. Yo veo las caras de cada una de ustedes, de todas las personas que han venido a acompañarnos. Y cuando la veo a ella, me imagino las caras de ustedes que me están viendo en este momento en sus pantallas. Porque sé que este es un momento familiar, en el que ustedes debaten con su familia. Y ya algunos estarán a favor de Cecia, otros seguramente a favor de Juan. Y así es la vida, porque nunca vamos a estar de acuerdo siempre. En todo no vamos a estar de acuerdo. Y veo las caras y yo sé que... Sí, hay una señora que me dice que ya. Que ya lee el resultado. Hay una señora que está conmovida. ¿Por qué? Porque lo que les digo muchas veces... A ver, la señora... Dori, ¿por qué estás llorando? Quisiera, quisiera escucharte, Doris. Es un caso que yo lo viví. Y se me viene... Se me viene a la mente. Es como si yo lo estoy viviendo ahorita. Eso es todo. Un abrazo. Valoro mucho el hecho de que estés tan importante, es algo tan íntimo. Y si no quieres contar tu historia, no tienes que contarla. Es suficiente con que te hayas animado a decir lo que tú has querido decir. Eso es lo importante. Un aplauso. Por la valentía, porque no es fácil contar una parte de la historia, ¿no? Yo cuando las miro a ustedes, y que es lo que me pasa también muchas veces cuando voy a la conferencia Mujeres Poderosas, con cada una de ustedes, voy viendo una parte de la historia que van contando. ¿Listo? Las mujeres, ¿saben en qué? En mujeres fuertes y solidarias. Por eso estamos aquí. Yo estoy muy feliz de tenerlo, ¿verdad? Gracias, Dori. Gracias, Dori. Gracias. Gracias. Y espero volver a verte. Muchas gracias. Lo que acaba de pasar es lo que convierte este espacio, este programa en algo más íntimo, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando el día de hoy. Primero, respeto ante todo. Respeto por las personas que vienen aquí al programa. Pero esto es, de eso se trata, de que ustedes se sientan en confianza y en la intimidad. ¿Por qué? Porque esto es una casa. Por eso les digo bienvenidos a mi casa. Esto es una casa. Y la casa siempre es un espacio íntimo. Y ahora sí voy a leer el resultado. Cecia, ¿tú estás completamente segura de que tu hija de seis años es hija de Juan? Sí. ¿Tienes alguna duda? No. ¿Ninguna? No. Ninguna. Juan, ¿tu corazón te dice algo? ¿Tú crees que es hija tuya o crees que no es? La verdad. Yo realmente, sobre todo las dudas que me ha causado todo, pero sí, en el corazón lo siento. Es lo que tú desearías. Sí, deseo que sea a ti. Yo también deseo que el día de hoy la niña se deje a tu vida. Es el deseo de cariño. Y lo que determina laboratorios, violins, es lo siguiente. Juan, Valencia, Núñez. Sí, es el padre. ¿Y ahora qué hace? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Ahora qué fue? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Tú lo sembraste? No, por favor, sin lisuras. Siéntate. Sin lisuras. Estoy pidiéndole a las personas que han venido acá a visitarnos respeto porque son tus hijas y nos estás respetando tú. Escucha a tu pareja. Escúchalo. Déjalo, déjalo. Lo primero que digo, ¿por qué insultos? No estamos para insultar a Canary. Yo sé que la ponen. A ver, al final, yo sé, yo sé. Nunca va a cambiar. Jovita, no estás ayudando en nada. Si has venido a ayudar a tu hermano, créeme que no ayudas en nada con tus comentarios. No, no. Y a ver, hay que hacernos cargo también de lo que decimos. Y sí les voy a decir, un ratito, por favor, y tú lo sabes, Carlos, y a ustedes también, se los quiero decir, y a ustedes también que están en sus casas, que no podemos justificar que por un arranque o por un momento de cólera le digamos al papá de nuestros hijos porque estamos molestos, no, no es. En realidad, no, pues, no es tu hijo. No, pues, una mentira como esta. No, pero uno sabe de quién es el hijo, ¿no? No, no, no creas. El hecho que yo le he dicho así, pero siempre lo he negado. Si tú ves el programa y sabes perfectamente bien que hay muchas mujeres que vienen aquí y que no saben precisamente quién es el papá, o si lo saben, pero mienten, y tú lo has visto. No digo que este, evidentemente este no es tu caso. Pero sí te pido que bajemos un poco las revoluciones, tratemos de ahora sí tratar, hay que entendernos. Tienes tres hijas, no hay que ver este momento como un revanchismo. Ah, entonces ahora pues. Mira, Andrea. Un ratito. Ya, déjeme hablar. No sigamos, Jovita. No, no. Que ingrese el doctor Miguel Alegre. Es que la señora sigue tóxica y nunca va a cambiar. Ya, pero tu hermano tampoco ha sido el mejor padre de la... Ah, tu hermano no ha sido el mejor padre de la... Ahora, a los chicos tienen que pasar a los chicos. A ver, acá nos hemos equivocado, yo creo que los dos han equivocado. Jovita, la familia no está aquí para criticar al otro lado. Tratemos más bien de... Tratemos de solucionar. No estoy criticando. El que sigue diciendo que haya sido tóxico. Yo pido que le padecen psicólogos a las tres niñas. Están yendo. Sí, también está bien. Están yendo por muchas cosas. Si supieras... Mucho lo maltrato. Cada vez que las niñas van a su papá, vienen agresivamente a la casa hasta todos los... Cada vez que... Oigan, a veces la familia, lejos de calmar las aguas, ¿no? Es peor todavía. Es como incendiar nuevamente la pradera. La incendia. Doctor Miguel Alegre, las tres hijas son hijas de Juan. ¿Qué podemos hacer el día de hoy? Así es. Porque hay un proceso. Hay un acta de conciliación. Pero lo primero que tenemos que decirle a todos es respecto a la violencia, tres cosas fundamentales. La violencia no tiene justificación. Venga de un hombre, venga de una mujer, no hay justificación para la violencia. La violencia no tiene género y si en caso tú te consideras agredido, no te puedes quedar callado. Tienes que denunciarlo para que la autoridad tome medidas en el caso. Respecto a los alimentos, hay un acta de conciliación por los tres hijos por 400 soles. Tres hijos, 400 soles. En principio, si Juan no cumple, César debe interponer una demanda de ejecución de acta de conciliación para que sea un juez el que lo obligue a cumplir. Y adicionalmente, si César... Y si no cumple con pasar la pensión, ¿dónde terminan los hombres? En la... Exactamente. Y adicionalmente, Andrea, 400 soles por tres hijos es muy poquito. Así que, César también le recomendamos en su momento solicitar presentar una demanda de aumento de pensión de alimentos porque 400 soles por tres... No alcanza para tres hijos, sí, sí, lo sabemos. Y cada día las cosas están más caras, lo sabemos. Entonces, yo sí creo algo, Juan. Tú al ser un hombre, ahora que te has dado cuenta de más, ya sabes la verdad. Ya sabes que tus tres hijas, me imagino que vas a querer trabajar más, vas a querer aumentar la pensión. Solamente estoy hablando con Juan Margarita. Discúlpame, Andrea. ¿Cómo me puede decir usted que puedo trabajar más si no tengo un plumón? ¿Cuatro costillas menos? Pero para tomar, sí. Ahora recién salgo de una operación. Sí, pero no va a ser así siempre. Y entonces como que estoy... A ver, vamos. Y ahora además también tengo principio de fianza de automóvil. O sea, es que, como dice, esto no es toda una vida que voy a tener. Vamos, vamos. Eso no... Esto, ¿qué? No, este, que digamos, esto no es la cosa que yo no... Hagamos algo. Hagamos algo. Mira, yo te pido algo. Ya sabes que son tus hijos. Es lógico. Ya lo sé y eso es lo que más quería saber. Entonces. Claro, ya se sacó la duda. Hagamos algo y yo le voy a pedir llegar a una...